Muy buenas inquietas e inquietos de los cómics de todos es sabido que DC siempre ha perseguido el perfecto crossover series que puedan cruzarse por una trama troncal que haga florecer las ventas de todos los implicados porque no olvidemos que es una empresa al fin y al cabo y las ventas de merchandising además del incremento de las ventas mensuales de las colecciones afectadas pues como que sería lo ideal pero por contra realizar esto de una forma simplista o banal pues podría tener el efecto totalmente contrario un claro ejemplo de esto podría ser Secret Wars la primera Secret Wars al menos a mi parecer y si no estás de acuerdo pues me lo puedes poner en comentarios en DC ya vivimos las crisis en tierras infinitas donde el trabajo titánico de Mark Wolfgang y George Pérez nos ofrece un resultado satisfactorio pero a costa de la no existencia o de la no coexistencia de ciertos héroes y tramas partiendo de esta búsqueda Alan Moore propuso un crossover en 1987 antes evidentemente de la riña con DC Comics que llevaría por título Twilight of Superheroes el crepúsculo de los superhéroes que finalmente no se llevó a cabo la idea de Moore era crear una historia épica que explorará el futuro del universo de DC Comics y por supuesto a sus personajes sin embargo debido a estas diferencias creativas y problemas legales sobre todo con los derechos los derechos de determinados personajes y series pues el proyecto nunca se completó la introducción de Alan Moore contempla a John Constantine en un bar una mujer se le acerca y le pregunta ¿tienes fuego? Constantine la mira y abre los ojos como platos a partir de aquí Alan Moore nos sumerge en un flashback o punto de enganche de la historia bienvenidos al crepúsculo de los héroes Alan Moore nos propone un mundo de crepúsculo donde los superhéroes han tomado el poder no de una forma deliberada ni impuesta ni violenta sino uno donde han heredado la tierra tras el fracaso de las instituciones sociales y políticas dejando a los superhéroes en una involuntaria posición de ser una especie de nueva realeza aún sin gobierno y autoridad digamos competentes los distintos feudos entre comillemos esto de América mantienen la estabilidad y los héroes han tenido han tendido perdona agruparse por clanes cada uno protector y regente de una de una porción llamemos la provincia que feudo queda un poco feo las numerosas casas de superhéroes dan cierta congruencia a todo este mundo desestabilizado la casa del acero formada por wonder woman y superman y su familia o progenie en su superboy y una supergirl hija de superman y wonder woman la casa del trueno familia sazán con intrincadas subtramas para ciegas y amoríos al más puro estilo feudal inglés la casa de los titanes con unos titanes adultos y algo amargados la casa del misterio compuesta por los seres sobrenaturales o que dominan lo oculto la casa de los secretos compuesta en su mayor parte por villanos y antihéroes ya bastante envejecidos la casa de la justicia con la liga y algunos infantes tomando el manto de sus mayores como es el caso de wonder woman que la reemplaza wonder girl tras la marcha de ésta para casarse con superman la casa del mañana compuesta por viajeros temporales que quedaron anclados en esta realidad y por supuesto la casa de los linternas un batman completamente desaparecido pero característico del personaje con un plan para toda contingencia y como no siendo un guión de alan moore pues un john constantine con 20 años más que sigue siendo el mismo personaje vividor aunque casado y plenamente femenilíz con su mujer y como siempre este personaje siniestro que conoce todas las teclas del piano aun cuando el resto de personajes no saben leer música nos entendemos no con este punto de partida el boceto de alan moore gira en torno a la unión de las dos casas más poderosas la del acero y la del trueno y la reacción del resto de las casas ante el miedo a la ocupación o supremacía y todos los planes en algunos casos oscuros y muy maquia bélicos de todas las partes del tablero incluyendo a un detective marciano que suplanta a sazán tras asesinarle gracias a las depravaciones sexuales de un adulto en un cuerpo de niño que no envejece ojo se hace pasar por una prostituta lo amordaza para que no diga la palabra sazán y le parte el cuello al pequeño billy buxton todo esto para desencadenar una futura invasión alienígena y una guerra que gracias a las maquinaciones de john constantine y su conocimiento de la situación gracias a su yo futuro se logra resolver trama con contada con un enlace temporal futuro pasado en un flashback que es precisamente la introducción que cuenta como constantine conocerá a su mujer y ya es conocedor de lo que ocurrirá y cómo evitarlo gracias a su yo futuro pero claro hablamos de john constantine así que aún sabiendo que la mujer que ama le pedirá fuego en el bar y sabiendo cómo evitar todo lo narrado pues ante la pregunta en el inicio del crossover de la mujer a tienes fuego constantine respetará un no no fumo este sin duda un argumento muy contundente y maduro para lo que es la idiosincrasia de finales de los 80 y principios de los 90 de las colecciones de superhéroes y que leche de las colecciones de superhéroes de hoy en día después de la ya conocida riña de alan moore con dc sobre todo por los derechos de de watchmen pues todo esto no solamente quedó en el tintero sino que quedó a buen recaudo en manos de dc que por supuesto ha seguido o continuado explotando las ideas de moore y aunque los autores de la conocida obra kingdom come no quieran reconocerlo pues se bebe o inspira mucho de esta serie como digo este proyecto nunca llegó a ver la luz pero se filtraron pues partes de la propuesta original de moore y algunos bocetos conceptuales estos fragmentos revelan una visión muy sombría y ambiciosa del futuro de los superhéroes con implicaciones tremendamente filosóficas y sociales muy al estilo de alan moore de todas ellas os dejo un enlace en la descripción merece la pena leerlo ya que incluye una detallada descripción del plan de la historia si tienes algo que comentar pues puedes dejármelo abajo y no olvides suscribirte que seguro que youtube y yo te lo vamos a agradecer nada más espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado esta trama adiós como a mí me ha gustado ¡Gracias!